Bienvenidos al módulo de análisis de información financiera. Vamos a presentar los casos del módulo. Son dos casos y bien el enunciado para ambos casos es el mismo. Como pretendemos que el alumno se familiarice con todo lo que es el análisis financiero de una empresa, vamos a presentar una empresa. Ambos casos parten de la información cuantitativa y cualitativa de una compañía que se dedica a la confitería. El nombre de la compañía es Dulce Bien. Se dedica a la producción y elaboración de caramelos, chicles y otros productos diáctricos. En el enunciado se da más información de la compañía y de las operaciones que ha llevado a cabo en los últimos años. Es una compañía con una trayectoria consolidada, pero que se ha visto obligada a tomar ciertas decisiones porque el entorno es cada vez más cambiante, más global, con lo cual para adaptarse y evolucionar ha tenido que tomar una serie de decisiones, de inversiones y desinversiones para profundizar en su mercado y para introducirse en mercados nuevos. Como nuestro objetivo es que el alumno se familiarice con toda la información a la que puede hacer cuando se pretende realizar una empresa, proveemos del balance de la cuenta de pérdidas de ganancias del año que se pide, de los años que se pide el análisis, que son dos, y a su vez le proporcionamos información sobre los ratios de otros dos años anteriores. Pretendemos que el alumno, una vez que tenga la información sobre la compañía, discrimine esta información y extraiga aquella que cree que le es necesaria para analizar la empresa. En el primer caso, se pide al alumno que calcule una serie de ratios. Las fórmulas de los ratios están en el e-book y han sido presentadas en la clase. Una vez que el alumno obtenga los valores de los ratios, se le pide a su vez que haga un análisis o una interpretación de estos, que los ponga en contexto. A la hora de calcular e interpretar los ratios y los valores obtenidos, se pide al alumno que tenga en cuenta que los ratios como un cociente entre dos magnitudes dependen de esas dos magnitudes, pero las magnitudes pueden estar compuestas por ciertas partidas. Con lo cual, a la hora de interpretar el ratio, se le pide que vaya también en detalle y viendo qué es lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, los gastos. Puede ser que los gastos de personal sobre ventas hayan aumentado, pero otros gastos hayan disminuido. Con lo cual, cuidado a la hora de analizar ciertos ratios y ciertas partidas. Por poner otro ejemplo, a la hora de analizar la rentabilidad del capital propio o ROE. Tener en cuenta la descomposición de DuPont, que nos dice que la rentabilidad del capital propio sobre un margen sobre ventas, por la rotación, por el apalancamiento. Si bien alguna de estas magnitudes aumenta, podría decirse que el ROE aumenta, pero no es cierto porque si uno aumenta y otra disminuye, habrá que ver cuál es el efecto del aumento de uno y la disminución de otro, porque pueden contrarrestarse. A su vez, incluso dentro de, por ejemplo, el margen sobre ventas, que no resulte raro, que el aumento del precio de un bien suponga el aumento del margen sobre ventas. Hay que pensar en conceptos como la elasticidad precio de la demanda. Es decir, por mucho que el precio de un bien de una empresa aumente, si la demanda no es suficiente y además es sensible al aumento de precios, disminuirá la cantidad. Puede disminuir en tal proporción la cantidad que ello lleve un efecto negativo. Es decir, aumenta el precio, pero disminuye la cantidad en una proporción mayor que el aumento del precio, con lo cual el margen sobre ventas hubiera disminuido. Eso, la primera parte. En la segunda parte, se impide al alumno que realice un análisis de la empresa, pero desde el punto de vista de su nivel interno y interno. Lo que se está pidiendo al alumno es que realice un análisis DAFO o en su acrónimo en inglés SWOT, que viene a ser un análisis de las debilidades, de las amenazas, de las fortalezas y oportunidades de una empresa.